También el Hospital Tomás Uribe Uribe cuenta con una línea de atención llamada Teleamigos, la cual brinda apoyo psicosocial. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y el Gobierno del Valle cuenta con la línea 106, que es la línea de Teleamigos, por lo cual los jóvenes, personas adultas también, se pueden contratar y obtener un apoyo psicológico las 24 horas, todos los días a la semana. También puede ser por medio de llamadas o por medio de WhatsApp, si no desea hablar, el WhatsApp es 310-355-6615, ese es el número al cual se pueden comunicar para poder atender con Teleamigos. Además explicó cuándo las personas deben recurrir a esta línea de atención. Si te sientes aburrido, solo, si deseas liberar las cargas, si deseas que no puedes más y necesitas hablar con nadie, necesitas un apoyo psicológico, está la línea 106, la cual es una línea de psicólogos que van a estar para ti disponible, te van a escuchar, te van a apoyar, te van a dar la guía y si es necesario que acudas a un servicio ya institucional, te remiten a alguna institución para que puedas acudir con un apoyo presencial. Resaldó que este tipo de atención a través de la línea telefónica protege la información de la persona, por lo que el ciudadano puede tener confianza para expresar el estado de la salud mental. Teniendo en cuenta los derechos textuales y reproductivos, está el derecho a la privacidad y confidencialidad, donde si el joven es menor de 14 años mayor, si también es un adulto mayor, se maneja una confidencialidad total, donde al acudir con el psicólogo, el psicólogo, este tipo de información que se brinde no se va a dirigir a otros tipos de personas, sino que se va a quedar ahí con el psicólogo y pues si es necesario para la remisión del caso en especial. Reiteró la invitación a la comunidad de hacer uso de esta línea en caso de necesitarlo. Una línea de ayuda en el cual tú te puedes acoger hacia ese y te puedes agarrar de esa línea y obtener ayuda con los psicólogos expertos.